hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es leanci y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello leanci y estaremos preparando algo súper sencillo nutritivo y ayuda contra la caída ayuda al crecimiento de el cabello todos los ingredientes son nutritivos para el cuero cabelludo los ayuda a reforzar el cuero cabelludo y ayudar el cabello a estar acondicionado a crecer fuerte y a no caerse y promueve el crecimiento así que mis amores no se vayan porque esto lo pensé preparar para las niñas es para todas las personas pero exclusivamente para los menores porque porque no contiene olores fuertes como la cebolla el ajo eso es lo que es más para mí más atractivo para que los niños no se sientan mal con ese mal olor también lo estoy haciendo con ingredientes lo más sencillo posible para que algunas personas en diferentes países no contienen el aceite de ricino o no tienen aceite de coco o no tienen que se yo que otra cosa pues trate de hacerlo lo mejor lo mejor posible especialmente para los menores para las niñas y niños así que no se vaya y comencemos con esto súper sencillo recuerde sonreírla si el día esté nublado y brillar como un sol con luz propia comencemos con los ingredientes la preparación de este aceite y hablemos de sus ingredientes así que no se vayan y tampoco esté adelantando el vídeo porque se puede perder un detalle comencemos como les dije mis amores anteriormente es súper sencillo espero que tengan los ingredientes en su hogar va a necesitar un frasco de cristal preferiblemente si no tiene de cristal y lo que tienes uno de plástico lo puede utilizar no se frene por esa situación desinfectado todo limpio con su tapa que selle lo va a sellar lo va a tapar con papel de aluminio o con un bolsito de papel de papel del colorcito brown y lo va a dejar cerca de la estufa oscuro cerca de la estufa para que ellos todos los ingredientes suelten su esencia poco a poco mientras usted cocina ese calientito le da al aceite y eso es lo mejor porque es como si estuviera dando un baño maría sin hacerlo necesariamente ok va a necesitar unas ramitas de romero fresco si mis amores no romero seco romero fresco unas ramitas tres a cuatro ramitas con eso es suficiente romero fresco va a necesitar dos palitos de canela dos palitos de canela y de tres a cuatro semillas o las pepitas de la no se llama esto en español no es moscada hay señor completa lo que va a hacer con ella es que las va a partir para que se abra y así ella suelte su esencia mucho mejor tres a cuatro no es moscada la nuez entera la pica la rompe y eso es lo que va a añadir a su frasquito para su aceite estos son los ingredientes principales y por supuesto aceite de oliva virgen este aceite no es para dormir esto no es para dormir como están viendo estoy doblando estoy doblando las espiguitas las ramitas del romero para que se rompan un poquito y esto hace que se suelte la esencia de el romero si lo puede enredar para así poder un aro y así lo coloca en su frasquito está el fondo como que se presione bien coloca todas las nueces y por último los palitos de canela esto lo que va a hacer es que va a necesitar según sea su frasco usted le puede añadir o quitar ingredientes ingredientes pero este es de ocho onzas es en cristal y es como dije antes de ocho onzas aunque no se van las ocho onzas completas que yo tengo siete onzas y media de aceite de oliva lo que va a tratar es que el aceite está donde se pueda llegar listo esto se va a dejar guardadito sin usar por lo menos 14 días si lo desea utilizar a los siete días lo puede hacer porque ya eso va a estar bastante curadito pero yo lo recomiendo 14 días ok miren qué hermosura y esto se va a poner un color sumamente oscurito por la canela por el romero la nuez moscada suelta en su esencia y usted va a notar la diferencia ya hay en tres días usted va a poder notar la diferencia de este aceite así que ahora hablemos de los ingredientes ok mis amores cómo se utiliza dónde se aplica cuántas veces se aplican los ingredientes ok esto es sencillo como dije en el segmento anterior esto no es para dormir cuando usted lo aplique las niñas van a la escuela así que aplicárselo el domingo para lavarle su cabello desenredarse no etcétera aplicarse el domingo por lo menos se lo aplique en el cuero cabelludo y si lo desea aplicar en el cabello no hay problema porque este aceite acondiciona también el cabello pero lo recomiendo más para el cuero cabelludo fortalecer el cabello de los niños vuelvo y digo es un aceite que lo puede utilizar toda la familia todo el mundo desde niños hasta personas de avanzada edad lo hago lo estoy diciendo para niños porque no tiene olor a ajo ni cebolla ni nada de eso sino que no huele de esta manera que es lo que me dan las quejas de que los niños no sólo quieren poner porque huele a ajo porque tiene cebolla porque etcétera así que este es uno de los aceites que he preparado para niños ok y la canela la canela ayuda al cuero cabelludo a que la sangre circule mejor ayuda a que el oxígeno de esa manera el oxígeno funciona mejor y lo que hace es que estimula el cuero cabelludo para que es que el cabello crezca aún más rápido ok la nuez moscada de igual manera lo único que no es no huele como la canela y eso no importa porque no huele mal y tampoco lo que hace es que estimule el cuero cabelludo fortalece el cuero cabelludo y ayuda el cabello a que no se caiga al igual que la canela el romero que muchas personas alegan que no se puede utilizar con otra planta señores eso no es cierto el romero es una planta eso no significa que tenga ni amores ni celos el romero es una planta muy buena y ayuda al crecimiento del cabello y contra la caída es buenísima pero buenísimo y si se puede utilizar con otras plantitas o con otras especias ok el aceite de oliva ayuda a suavizar hidratar el cuero cabelludo y también ayuda al nutrición del cabello una ayuda a contra la caída y provee también el crecimiento si usted no se han dado cuenta en la la cultura india y árabe utiliza mucho tanto el aceite de oliva como el aceite de coco y esas personas tienen su cabello hermoso por esa misma causa utiliza mucho aceite de coco y aceite de oliva este aceite si usted no tiene aceite de oliva puede utilizar aceite de coco si no tiene aceite de coco puede utilizar aceite de oliva si desea añadir otro aceite por ejemplo utilizar aceite de oliva y aceite de coco juntos lo puede hacer este es mi aceite para las niñas no es para dormir un día en semana es suficiente lo aplica por lo menos deja dos horas le da un poquito de masaje en el cuero cabelludo después la va su cabello normal con champú y acondicionador le es enreda su cabello lo deja secar al aire o le pasa el blog en la peina y etcétera y eso ayuda al fortalecimiento del cuero cabelludo y el cabello porque eso lo que hace es los niños les da estrés también aunque hace usted muchas personas no lo crean los niños también le causa estrés y tienen que estudiar tiene que hacer su tarea tiene que llegar a la casa puede ser que tengan un bullying en la escuela y eso lo que hace es que los afecta emocionalmente porque no tanto los niños que no hay muchos maestros también que se han dado a la tarea hacerle bullying a los niños así que siempre esté pendiente a eso y es algo súper bueno así que lo recomiendo al 100 por ciento si lo puedes a los 14 días si lo quiere utilizar al séptimo día al día número 7 lo puede hacer lo único que deje tener tiene que reposar por lo menos siete días ok así que con este es el aceite lo dejo todo lo que tiene es nutritivo bueno para el cuero cabelludo para el cabello buenísimo para toda la familia así que mis amores hasta aquí llegó el aceite y el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por su apoyo dios los bendiga siempre positivo siempre hacia adelante no se deje a abusar ni maltratar de nadie ni hacer bullying tampoco usted lo haga nadie si va a cualquier otro canal deje su huequita positiva un comentario bonito un comentario positivo cree en dios tenga dios en su mente y en su corazón estudie trabaja y siga hacia adelante así que los espero en la próxima muchas gracias bye bye mis amores y Gracias por ver el video.